¡Qué gustazo volver de vacaciones y tener fiesta en Alcorcón! Esto no pasa en todos los sitios, ¿a que no? Bueno, yo estoy muy feliz, para mí es un honor, yo soy Víctor, es un gustazo estar un año más en este balcón del Ayuntamiento presentando las fiestas de Alcorcón que vamos a vivir en los próximos días hasta el 9 de septiembre y presentar a los pregoneros que vamos a tener este año que yo sé que muchos de vosotros les seguís a través de la televisión a través de Telecinco y el programa Sálvame, a través de Telemadrid y el programa Aquí hay Madroño y hoy van a estar por aquí Carmen Alcaide y David Valdeperas en un ratito, en muy poquito tiempo pero yo antes, si me lo permitís, os quiero contar la cantidad de conciertos maravillosos que vamos a tener en estas fiestas patronales de Alcorcón ¿Digo que pongan el aire acondicionado? Por favor, el aire acondicionado que tenemos preparado Oye, pues una cosa os voy a decir me llega el abanico masivo que veo me llega un poco, ¿eh? Y yo llevo corbata, os aviso Bueno, os cuento una de las primeras cosas que nos hace mucha ilusión de estas fiestas maravillosas patronales de Alcorcón y es que cuando acabe el pregón cuando disfrutemos del chupinazo maravilloso en este mismo escenario donde está la coral polifónica de Alcorcón vamos a tener a una de las mejores cantantes de nuestro país una mujer que se puede decir que de casta le viene al galgo su abuelo era don Rafael Farina ¿os acordáis, no? y claro, ella ha heredado el talento el saber estar el ponerse en el escenario y dejar a todos con la boca abierta ¿sabéis de quién os hablo? Maestro, pon un poquito de música a ver si os lo adivinan Menudo conciertazo, ¿eh? Pero bueno, a ver yo necesito que se calde el ambiente un poco y ya que he dicho que va a estar Tamara había una canción muy famosa muy famosa, muy famosa a ver si os la sabéis si yo digo si nos uy, 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 uy la ponemos y la cantáis conmigo coral, ¿me ayudáis? si nos dejan nos vamos a querer toda la vida es que es muy sencillo ¡música, maestro! Oye, yo necesito necesito que me acompañéis que yo estoy aquí muy solito en el escenario en el balcón del ayuntamiento si yo digo ¡viva el corcón! ¡viva la Virgen de los Remedios! ¡bien! ya estoy más a gusto ya me siento más feliz muchas gracias ¿hay algún oyente de Radio Sol por aquí? ¿sí? ah, bien, 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 bien ya sabéis que yo es que trabajo en Radio Sol y entonces le doy a la lengua mucho pero por eso me han dicho Víctor, tú pon canciones chulas de las que va a haber en estas fiestas en Alcorcón ¡hoy! aquí Tamara pero atención porque a las 11 de la noche en el Auditorio Paco de Lucía del Recinto Ferial maestro lanza la canción ¿os acordáis? a ver si adivináis cómo se llama el grupo eran unos que decían que no les pisasen unos estilos de zapatos ¿qué zapatos eran? ¿qué es lo que se ponen los pies? ¿no me pises que llevo? anda si os acordáis venga, vamos a hacer lo mismo que Tamara a ver si me cantáis una canción muy difícil que tuvo mucho éxito y que era de un pajarillo amarillo que se moría el pobrecito ¿se acordáis del canario? a ver si os acordáis venga maestro dale ahí dale, dale dale un pisotón ya duele pero con chanclas y seis juanete ya no te quiero ni contar ¿verdad? bueno pues cuando acabe no me pises que llevo chanclas va a haber un chico muy chiquitín muy canijo pero muy canijo muy canijo que viene desde Jerez ¿le conocéis? es uno que dice hola buenos días con mucha alegría maestro lánzala por favor hola buenos días a ver esas patas vamos vamos yo me vengo arriba y me subo por la pared bueno seguramente los más jóvenes sí que se acuerden del canijo de Jerez porque pertenecía a un grupo que se llamaba los delincuentes y van a estar esta noche cuando acabe no me pises que llevo chanclas en torno a la una de la madrugada es buena hora para salir ¿no? ¿quién se viene conmigo al concierto a la una de la madrugada? no hay excusas que mañana domingo mira también va a cantar una que era muy chula que decía algo de la primavera trompetera a ver si os suena esta canción maestro tampoco me dejéis cantar que si no la liamos oye ¿qué tal el veranito familia? ¿venís con las pilas cargadas? ¿de verdad? que no me lo creo venís a ver vamos a hacer la pregunta de los payasos de la tele que esto nunca falla papás mamás abuelos niños niñas tíos coral escuela municipal todos si yo digo ¿cómo están ustedes? estoy muy decepcionado he visto un señor y una señora ahí que no han dicho nada por favor a la de tres todos a la vez unísono ¿cómo están ¿cómo están ustedes? esto es otra cosa esto ya os voy a llevar de gira por ahí a todos juntos habrá que llamar a tres o cuatro cinco mil autobuses pero no vamos de gira bueno pues atención porque mañana hay un conciertazo mañana domingo a las once de la noche hay un conciertazo en el auditorio Paco de Lucía del recinto ferial es un hombre que tiene muchísimo éxito y que precisamente los delincuentes cantaron una canción con él con Jorge ¿os suena maldita Nerea? ¡Lánzala maestro! ¿Qué dice mi abuelo? mi abuelo me dice siempre Víctor el que tiene vergüenza ni come ni almuerza y yo le hago caso o sea yo sé que mover el esqueleto lo muevo mira que hay aquí mieles de alcorconeros que me estáis mirando todos pero aquí detrás hay otros tantos que no me están escuchando y me miran en plan este tío está loco se pone a bailar hola bueno a ver en cuestión de minutitos va a empezar el pregón de las fiestas de Alcorcón 2018 ¿tenéis ganas? vale pero sigo repasando algunos conciertos muy chulos que va a haber aquí bueno os cuento una cosa en Radio Sol hacemos un programa para niños que se llama Diver Club ¿vale? ahora cuando empiece el cole vamos a volver con Diver Club el programa de los peques y el lunes este lunes día 3 de septiembre aquí en esta plaza vamos a hacer un concierto muy especial a las 7 de la tarde con los Doobie Kids que hacen un rock and roll para niños muy molón y con una muñeca de trapo un títere que se llama René así que si tenéis hijos nietos sobrinos o sois vosotros niños grandes el lunes a las 7 aquí en esta plaza os espero ¿vale? ¿de acuerdo? y ese mismo día lunes a las 9 de la noche en este escenario va a haber una mujer muy talentosa que como canta mira como canta lánzalo maestro lánzalo a ver a ver a ver a ver ¿quién conoce a esta cantante? ¿quién es la que canta? para los técnicos de sonido que se están pegando un trabajazo desde ayer y hasta el día 9 que son unos cracks y que sin ellos no podría sonar bien todo lo que está sonando bien pues efectivamente la húngara va a estar en este mismo escenario el lunes a las 9 de la noche la húngara que cantaba también aquello de mala malita mala ¿os acordáis? como se nota que lleváis la música en las venas ¿qué día? el lunes el lunes día 3 aquí está la húngara pero en el auditorio Paco de Lucío del recinto ferial hay un cantante que cumple 20 años encima de los escenarios voy a poner una canción y a ver si alguien le conoce lanza que levante la mano quien conoce a este cantante ¿cómo se llama? David de María no David de Julieta ni David de Ana ni David de María hubo alguien que estuvo por aquí tomándose algo por allí ¿y a qué esperáis? que están allí todas las peñas y las asociaciones de Alcorcón hay que ir muchos conciertos maravillosos pero que llega el momento importante que para mí es un placer presentar en estas fiestas de Alcorcón 2018 a los pregoneros que se van a colocar delante de este micrófono ahora mismo pido un enorme aplauso para los presentadores de Aquía y Madroño de Telemadrid David Valdeperas y Carmen Alcaide y un aplauso enorme para el alcalde David Pérez Buenas tardes a todos ¿qué tal estamos? Bueno en primer lugar quiero saludaros a todos daros las gracias por haber venido otro año más al pregón de nuestras fiestas y pido en primer lugar un gran aplauso para nuestra banda municipal y para el coro gracias por acompañarnos y antes de presentaros a nuestros pregoneros quiero saludar también a la representación institucional que hay además de los miembros del gobierno de este ayuntamiento han venido a acompañarnos de la comunidad de Madrid una representación muchísimas gracias por venir director directora general vice consejero muchísimas gracias gracias también de varios municipios vecinos de Boadilla Navalcarnero Parla Fuenlabrada Brunete que está el alcalde también a todos ellos pido un aplauso también para ellos por acompañarnos y también quiero un aplauso muy especial para quienes velan siempre por nuestra seguridad nuestros policías municipales policías nacionales y bomberos y voluntarios de protección civil un aplauso para ellos nos preparamos ya para disfrutar de unas fiestas maravillosas las fiestas yo creo más divertidas de la comunidad muy participativas muy familiares y muy tradicionales así es como nos gustan a nosotros las fiestas en Alcorcón porque en Alcorcón estamos muy orgullosos de nuestra ciudad ¿verdad que sí? una ciudad maravillosa una ciudad con historia una ciudad con cultura y sobre todo con una cosa que a mí me encanta de esta ciudad que es una ciudad solidaria y es una ciudad que siempre se preocupa por los que más lo necesitan y eso se nota en cada barrio y en cada persona con la que yo voy hablando a lo largo del tiempo que llevo que ya son siete años de alcalde por eso daros las gracias por ser maravillosos como sois y felicitarnos somos una ciudad que está de moda somos una grandísima ciudad que ha creado ya siete mil empleos y lo que nos falta por vivir todo cosas buenas y un gran futuro para esta ciudad así que muchísimas gracias a todos que sois quienes lo hacéis posible y ahora sí quiero hablaros de nuestros pregoneros dos personas maravillosas Carmen y David que son muy conocidos les veis en la televisión y además son personas también muy solidarias que os puedo decir que siempre siempre que se les llama para ayudar en algo ahí están desinteresadamente como también están desinteresadamente hoy por cierto pero siempre que hay una causa solidaria que hay que ayudar en algo que hay que resolver un problema ahí siempre están Carmen y David y para eso también es importante ser famoso ¿verdad? si eres famoso para nada ellos son famosos también para ayudar a los demás por eso muchísimas gracias por acompañarnos Carmen y David gracias a vosotros y no me queda más antes de darle la palabra a ellos que son los protagonistas que desearos que disfrutéis mucho de estas fiestas de todos los conciertos más de 30 artistas actividades que compartáis con vuestras familias con vuestros amigos con vuestros vecinos y que sean unas fiestas inolvidables y que sobre todo unas fiestas que los más pequeños no olviden nunca y les acompañen en el recuerdo de sus vidas aquí en Alcorcón así que ahora doy paso a nuestros pregoneros David y Carmen muchísimas gracias ¿tienes que me podáis que es tu lado malo? no es que es muy alto y no lo sé bajar este sí que lo sé bajar muy buenas tardes Alcorconeros y Alcarconeras de verdad muchas gracias por estar aquí muchas gracias bueno Alcorconeros y Alcorconeras y también a toda la gente que viene de los alrededores que sabemos que es mucha queremos deciros que para nosotros es un auténtico honor poder encender la mecha de estas fiestas pues sí porque sabemos que son unas fiestas alucinantes no sólo como decía él para vosotros sino para todos los que vienen del resto de la comunidad y del resto de España a disfrutarlas aquí en Alcorcón sabéis vivir bien ¿no es así? yo quiero escuchaos vivís muy bien no aquí en Alcorcón por eso organizáis las mejores fiestas del planeta ¡venga hombre! unas fiestas unas fiestas maravillosas en honor de nuestra señora de los remedios muy bonitas y que tienen un montón de solera y años y años de historia enhorabuena de verdad por estas fiestas de hecho lo que tenemos ganas Carmen y Dios de bajar ahí y daros la mano uno a uno pero claro yo creo que eso nos llevaría muchísimo tiempo y de lo que se trata es que arranquen las fiestas y que disfrutemos hasta el próximo domingo oye hasta el próximo domingo pero no esta mañana sino el siguiente claro oye y tú crees que vamos a aguantar tanto tiempo sin parar sin parar sin parar claro que vamos a aguantar o no vamos a aguantar vais a aguantar aquí a las fiestas de Alcorcón ¡viva Alcorcón! ¡hombre! ¡viva! y sus fiestas y su gente oye pues te doy una cosa si vosotros vais a aguantar nosotros también aguantamos y somos capaces de venir a hacer el programa que hay madroño aquí a la plaza de España que es preciosa y maravillosa me encanta pues claro si aquí en Alcorcón pasan un montón de cosas por lo tanto nos venimos a hacer aquí el madroño que por cierto me han contado que la última etapa de la Vuelta Ciclista a España sale desde Alcorcón este año ¡venga un aplauso! ¡eso se merece un fuerte aplauso! eso supone que Alcorcón está en el top del top de las ciudades españolas la Vuelta Ciclista y luego como decía el alcalde un programa en el que no falta de nada conciertos de grandes artistas como David Bustamante al que estamos ¡un aplauso a David! ¡venga un aplauso a David! que además es casi como vecino de aquí al que estamos convencidos que nadie de Alcorcón va a tirar una sola piedra sino flores porque sois maravillosos y sois gente de bien ¡viva Alcorcón! ¡hombre! también vienen Nachapop Modestia Aparte La Húngara y también jóvenes promesas a las que el ayuntamiento de Alcorcón y vosotros queréis apoyar o sea que es fantástico bueno es que son unas fiestas donde no falta absolutamente de nada de nada absolutamente vamos me han contado que hasta tenéis un campeonato de dardos femeninos que te podrías apuntar pues si mira mientras yo voy al campeonato de dardos femeninos tú podrías apuntarte al de petanca aunque pensándolo bien yo creo que aquí los alcorconenses y alcorcon o sea a los alcorconeros perdón los alcorconeros te ganan con los ojos cerrados a mí me van a ganar y a ti ¿a mí? a ti y a ti también te van a ganar claro que sí bueno los ganan en la petanca en el mus en el ajedrez en todas esas disciplinas sois en la bomba o sea yo tengo ganas de participar en todo ¡viva Alcorcón! y sus fiestas ¡hombre! pues sí la verdad es que nos hemos mirado todo el programa y yo creo que lo mejor es dejar los juegos tradicionales a los que saben y nosotros nos podemos meter por ejemplo en la fiesta de la espuma y así salimos muy limpitos para el programa del lunes ¿qué te parece? bueno me parece muy buena idea ¿eh? sí ¿no? la verdad es que sí me parece muy buena idea sí 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 porque en el programa del lunes tenemos yo no sé si lo veis pero todos los días de lunes a viernes a las 21.40 tenemos aquí hay madroño y este lunes que viene tenemos un madroñazo o sea un pedazo de noticia que os vais a quedar así pero Alcorcón también ha tenido su Alcorconazo ¿en serio? sí 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 ¿y eso qué es lo que es? ¿eso qué es lo que es? en el 2009 ¿quién le metió cuatro goles al Real Madrid? a ver quiero escucharlo lo tengo aquí Alcorcón hombre cuatro golazos 2009 eso sí que es triunfar por todo lo alto como van a triunfar estas fiestas de 2018 en las que no van a faltar de nada por supuesto también estará la procesión a Nuestra Señora de los Remedios como cada año que acompaña esta banda que es la banda municipal Manuel de Falla ¿cómo es la banda? ¡un aplauso muy fuerte! bueno Alcorconeros Alcorconeras la gente de los alrededores que se ha acercado yo creo que nos vamos a callar ya sí que yo creo que tenemos ganas de fiesta todos que de verdad que muchísimas gracias que para nosotros es un honor poder haber estado hoy aquí inaugurar estas fiestas muchísimas gracias al alcalde a las autoridades a todo el mundo que pues ha hecho posible que estemos Carmen y yo esta tarde aquí y que os deseamos las mejores fiestas de la historia ¡Viva Alcorcon! ¡A disfrutar! ¡Viva Alcorcon! de verdad me sumo a lo que dice David muchísimas gracias somos madrileños de adopción lo llevamos en el corazón yo vivo en Madrid ya bueno he vivido 10 años vuelvo ahora a vivir conozco los pueblos las ciudades y desde luego que de todos la ciudad de Alcorcon es de mis preferidas de verdad así que me ha hecho muchísima ilusión que contaran conmigo para estas fiestas estamos aquí vamos a estar mucho rato quien se quiera hacer fotos quien se quiera hacer fotos ¡Viva Alcorcon! como dice David gracias de verdad estamos por aquí toda la noche muchas gracias ¡A disfrutar! ¡A disfrutar! ¡A disfrutar! ¡A disfrutar! ¡A disfrutar! ¡A disfrutar! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!